¿Quieres aprender español de verdad? Escucha estos seis consejos. Tienes que tener un objetivo claro. Pregúntate por qué quieres aprenderlo y cómo te visualizas en un año, en dos años, en diez años, qué quieres conseguir con este idioma. Te recomiendo tener una actitud más infantil con el idioma. Juega con el español, quítale importancia a los errores. No es cierto que los niños aprendan mejor que los adultos, pero lo que sí que es cierto es que ellos tienen menos sensación de vergüenza o de estar haciendo el ridículo. Sumérgete de lleno en el español. Rodéate de estímulos que constantemente te obliguen a pensar en este idioma. Céntrate en aumentar tu vocabulario. Tendrás una sensación de progreso mucho mayor al reconocer más palabras. Revisa continuamente lo aprendido. Regularidad y consistencia. No lo dejes.